Gracias. Bueno, durante estas intervenciones nos habéis dado pistas de cosas que se pueden hacer o que ya estáis haciendo, pero como sé que todos, como buenos logísticos, sois hombres prácticos, os pediría ahora, y ya para concluir, porque el tiempo se nos echa encima, que en dos minutos nos precisarais cada uno de vosotros una práctica concreta, un ejemplo concreto que hayáis puesto en marcha en vuestra empresa, que realmente ilustre de alguna manera que todo lo que hemos dicho durante este rato es posible. Se me ocurre empezar con Pedro preguntándote una cosa muy concreta. Yo recuerdo que hace dos años en este foro pilot concretamente nos presentaste una práctica que realmente os había hecho competitivos, que era todo el tema de colaboración con el corte inglés, sin querer ser mala. Simplemente creo, ¿cómo está? ¿Realmente hemos evolucionado? ¿Hay otros proveedores, otros clientes que se han sumado a la idea? Bueno, pues sí, es verdad que fue hace dos años aquí mismo en este escenario. Fue bonito. Era presentar una experiencia rica, enriquecedora, además, y exitosa con un gran cliente nuestro, pero ciertamente es una práctica buena en sí misma. La colaboración no tiene que estar restringida ni a la colaboración con grandes clientes o con grandes proveedores, sino con todos, con todos aquellos que tienen voluntad de colaborar o que están también lógicamente preparados para usar las necesarias tecnologías para la colaboración. Nosotros, aquella práctica que recuerdo, o quiero recordar que a los que no la hayan oído, que estaba basada muy escuetamente en la colaboración, en la planificación de la demanda, intercambio diario de información vía electrónica, información sobre estos, información de retorno sobre ventas, etc. y sobre todo trabajar con la venta final para evitar las fluctuaciones propias de las especulaciones o en los tamaños de los pedidos, pues eso lo hemos extendido a otros varios clientes. Concretamente en este momento tenemos ya siete clientes, siete más, que en total suman del orden de cerca del 16% de nuestra faturación. Esto no es poco, es mucho, porque tener un 16% de faturación en el que se trabaja con bastante nivelación de la demanda, esto es muy beneficioso para el logístico, se nota muchísimo. Se han conseguido cosas importantes, sobre todo nuestros clientes han conseguido cosas importantes. El objetivo era reducir estos y tenemos reducciones significativas dependiendo del grado de involucración o de perfección que se utiliza con cada uno de los clientes, que es una práctica bastante flexible. Ha habido clientes que han llegado a reducir sus stocks de nuestros productos de 30 días de stock a 4 días, que es con los que trabajan habitualmente. Por otra parte, el fruto para nosotros, para el fabricante, ha sido concretamente esa eliminación de ese maldito efecto látigo tan temido por los logísticos. Muchas gracias. Jesús, espero no ponerte en un compromiso, pero alguien me contó que os había visitado hace un tiempo y quedé impresionado por vuestro almacén. ¿Nos puedes contar? Bueno, no sé si impresionado es la palabra más adecuada, pero lo cierto es que llama la atención porque va un poquito a contracorriente. Estamos hablando del almacén de componentes de materias primas y nosotros lo que hemos hecho ha sido eliminar todas las estanterías, eliminar las carretillas, excepto en lo que es la descarga de los camiones, y crear un stock plano. Un stock plano quiere decir que hay una serie de calles con guías, en las cuales vamos metiendo los componentes que van en cajas de 400 por 300 soportadas en rollers con pequeñas ruedas. Esas calles son de longitudes determinadas, separadas por pasillo y tienen una altura máxima de 1,30. Entonces, todos los componentes, cuando los descargamos de los camiones, van directamente allí y nos hemos cargado todas las estanterías. ¿Ventajas qué tiene? Pues cuando lo pusimos en marcha, logramos un ahorro de un 15% en coste de mano de obra directa por reorganización de la zona. Hemos conseguido asegurarnos el fifo físico de las piezas porque siempre las metemos por un lado y las sacamos por el otro, con lo cual no tenemos necesidad de ningún software complicado que haya que ir a mirar previamente para saber cuál es la pieza que tienes que sacar, sino que directamente te vas a la calle y nuestros operarios ya conocen exactamente dónde están cada una de las calles por la caja, que es más vieja. Hemos conseguido una accesibilidad mayor que en el caso de problemas no necesitamos depender de una persona que tenga el carnet de carretillero y que esté disponible en ese momento para podernos atender cuando nos falta una pieza en fabricación y podemos ir directamente a buscarla porque está a pie de suelo. Y también hemos conseguido verlos sobre stocks, porque lógicamente si nos traen más piezas que no nos caben, al final quedan más altas que los gabarits o quedan en los pasillos y rápidamente, sin necesidad de acudir otra vez a un útil informático, somos capaces de ver los sobre stocks. Más una cosa que yo considero también importante y es que hemos mejorado la seguridad, porque desde mi punto de vista los movimientos que hacemos internos en la fábrica los hacemos con la ayuda de pequeños trenes que van siempre en dirección hacia adelante y no se evitan la utilización de carretillas que tienen una masa inercial mayor y que además van bastante tiempo marcha atrás que creemos que de alguna forma es una mejor solución desde el punto de vista de seguridad. Estamos contentos, funciona bien, pero nos tiene que servir también para el objetivo final que es la reducción de stocks en la que hemos hecho algunos avances, pero todavía nos queda que viene por hacer. Bueno, veo que mi fuente de información era buena. Andrés, no te lo han puesto fácil. Cuéntanos alguna experiencia que esté a nivel. La verdad es que yo venía preparado con dos, pero en vista de que el tiempo ya se nos ha echado encima, yo quería plantear una experiencia de la empresa anterior en la que llevaba el departamento de logística de Oerlicon, en la cual nosotros establecimos una relación win-win con un proveedor de transporte. Nosotros estábamos trabajando hace cinco o seis años con cuatro empresas de transporte y teníamos la distribución subcontratada y estas cuatro empresas de transporte venían a cargar y en definitiva éramos un cliente más para ellos. Consciente de las capacidades y de lo apetitoso que era mi producto, dado que era un producto de mucha densidad, con mucho peso y poco volumen, y consciente de que el transportista no era capaz de abrir nuevas rutas debido a la escasez de producto para ciertos lugares de España y dado que los clientes estaban muy atomizados, teníamos clientes en casi todos los puntos de España, lo que decidimos fue poner un poco a la puja todo el volumen y dejarlo en manos de un proveedor. Muchos de ustedes pensarán que lo cura, siempre pensando que como mínimo hay que tener dos proveedores just in case, pero en nuestro caso estábamos convencidos de que el partner al que nos uníamos era un partner de confianza y éramos totalmente conscientes de los beneficios que podía suponer tanto para nosotros como para nuestro partner en transporte. Entonces, lo que hicimos fue ofrecer un poco este paquete y conseguir que nuestro partner, gracias a nuestra tipología de clientes, fuera capaz de abrir nuevas rutas. Gracias a estas nuevas rutas, nosotros fuimos capaces de entregar en 24 horas en casi todos los puntos de España y nuestro partner de transporte fue capaz de ofrecer estas nuevas rutas a otros clientes y además era capaz de optimizar sus camiones con productos de otros clientes, tipología textil, de bastante volumen y menos peso dado que los productos nuestros eran perfectamente apilables. Entonces, en ese sentido, es un ejemplo de, como hemos hablado esta tarde, de colaboración y de como una relación win-win lleva a que tanto la empresa de transporte como el cliente, en este caso Erlicon, pudiesen reducir sus costes, mejorar los dictines y ofrecer unas nuevas rutas al resto de clientes. Gracias. Creo que has aprobado. Bueno, chico, tu turno. Bueno, yo os cuento una experiencia para cerrar, yo creo que muy cercana a lo que son las operaciones de almacén. Hace cinco años hicimos un diagnóstico de nuestros puntos débiles y uno de ellos, tenemos muchos, era el de la fiabilidad de inventario. Nos planteamos dentro del departamento de logística cómo ser capaces de mejorarlo y, bueno, lo hicimos de la siguiente manera. Primero, partimos de la integración en todos los centros de suministro de la herramienta SAP que antes he comentado. Lo que pasa es que el SAP por sí solo es como uno de los electrodomésticos que distribuye Pedro, pero sin manual de instrucciones. Hay que hacer algo más. Entonces, construimos un procedimiento detallado de cómo los distintos departamentos tenían que ser capaces de implementar un sistema de inventario rotativo. Y después de construir el procedimiento, construimos un plan de implantación para ese procedimiento que era de aplicación general en todos los centros. Y se empezó a hacer. Al cabo de dos o tres años, los resultados se pueden resumir brevemente en tres aspectos. En primer lugar, conseguimos cargarnos la parada técnica ligada al inventario físico. Sabéis que históricamente las empresas paraban para hacer ese inventario físico, nosotros también lo hacíamos, y en estos momentos ya no lo hacemos. Nuestro rotativo es suficientemente fiable como para evitarlo. Esto era una parada que yo creo que inducía prácticamente dos días de pérdida de ventas. Es casi el 1% de la facturación. Luego, no es nada despreciable la aportación de valor que están haciendo los logísticos de almacén en ese momento. En segundo lugar, conseguimos disminuir los errores de disponibilidad en liberación de pedidos en el 50%. Teníamos un 0,22% de tasa y lo pasamos al 0,11. Las últimas ratios que tenemos son 0,08. Esto supone que cada vez que el sistema valida una cantidad y una referencia, vamos al nicho a coger la mercancía y efectivamente está en la mayoría de los casos, como os estoy diciendo. Esa reducción del 50% redunda claramente en el nivel de servicio. Y en tercer lugar, y no menos importante en nuestra opinión, conseguimos algo que estaba totalmente ligado a la cuenta de resultados de la compañía, que era hacer una reducción de las pérdidas por inventario y roturas. Nosotros estamos manejando vidrio y cristal, con lo cual es un tema delicado. Básicamente lo que pasamos fue de una fiabilidad logística en el 2002 del 99,35 a una fiabilidad actual del 99,7. Esto en términos absolutos son unos 70.000 euros al año en base ibérica, es decir, en lo que es el conjunto de los centros de suministro. Y esto es un trabajo cotidiano de todas las gentes del almacén, que partiendo de una situación de un punto débil lo han convertido claramente en un punto fuerte de la compañía. Nosotros pensamos que la fiabilidad de inventario, no se habla mucho de ella, pero es el primer pilar sobre el que se construye la cadena de suministro y fue uno de nuestros primeros proyectos de desarrollo. Este es el ejemplo. Muy ilustrativo. Bueno, pues ahora sería pasar al turno de preguntas. Nos han llegado aquí tres preguntas. Una concretamente va dirigida a ti, Jesús. Y dice, ¿los operadores logísticos mejoran la competitividad en la logística interna? Pues sí. Sí, porque hacen una cosa muy sencilla y es que nos permiten concentrarnos en otras cosas. Siempre y cuando un operador logístico que sea eficiente y haga bien su trabajo se ocupe de una parte no estratégica de lo que es o no sea el core de nuestra fabricación o de nuestro negocio, lo que hace es que los recursos humanos, sobre todo y principalmente los recursos humanos que tenemos en las empresas, los podamos dedicar específicamente a la mejora continua o al tratamiento de otros problemas. Y eso al final es un beneficio. Yo lo siento más en mi caso porque tratándose de un grupo multinacional en el que seguimos muchos indicadores, todos los indicadores de recursos humanos, nivel de estructura, nivel de mano de obra, no son solamente ligados al porcentaje de beneficios, sino que vienen dados por unas directrices del grupo, de las cuales no te puede pasar. Es decir, que aunque yo quiera contratar cinco ingenieros suplementarios, no tengo esa potestad. Por mucho que mis beneficios sean adecuados. Esas son un poco las variables de trabajo de grupos multinacionales. Eso quiere decir que tenemos que jugar con la gente que tenemos en casa. Y efectivamente, si yo puedo dedicar a la mejora continua al tratamiento de otros problemas o sencillamente dedicar menos efectivos en la logística y pasar algún ingeniero a la parte de métodos para mejorar en productividad o en calidad o en seguridad. La eficiencia de un operador logístico interno, externo, perdón, me permite hacerlo. Aquí nos han llegado dos preguntas. Como vamos un poco justos de tiempo, a pesar de estar dirigidas a todos, rogaría que uno la contestara muy concisamente. La primera es, se habla de calidad, de tecnología, de rapidez, de información, de formación, de compromiso, sus clientes se lo exigen. Ustedes lo externalizan, el servicio logístico. ¿Están dispuestos a pagar el justo precio? Mañana tendremos la respuesta. No, no, vamos a ver, supongo que me toca a mí porque yo creo que efectivamente la externalización hay que pagarla. Lo que pasa es que la externalización históricamente se ha entendido como un elemento únicamente de ahorro de costes y yo creo que eso es un error muy grave. La externalización debe concebirse básicamente en términos estratégicos de flexibilidad de la que antes hablaba Jesús, de conversión de costes fijos en variables. Ese es el elemento clave y dependerá de la estructura de costes, del balance y de las necesidades de cada una de las empresas que estén planteándose esa externalización. Yo creo que la externalización prioritariamente debe ser dedicada, es mi opinión como profesional. Utilizar, digamos, servicios generalistas normalmente es útil en el caso de puntas o de situaciones especiales, no de situaciones permanentes. En el momento en el que estamos planteándonos una optimización de la cadena de suministro, creo que la taylorización, la personalización es importante. Y, bueno, evidentemente, si pienso eso, también pienso que habrá que analizar muy bien ese coste. Pagarla es pagar el justo precio, pagar el coste, pagar la rentabilidad adecuada de nuestro proveedor para que pueda sobrevivir, no hacerle millonario. Pero, evidentemente, sí pagar esa rentabilidad adecuada. Entiendo que hay que pagarla, efectivamente. Unido con el tema del coste, nos llegaba otra pregunta que decía, ¿algunas empresas buscan la competitividad subcontratando en el exterior? La China, India, porque solo valoran el coste. ¿Cómo evitar esta práctica y favorecer a la empresa española? ¿Esto es que seamos competitivos? Bueno, la verdad es que es una pregunta que me apetecía responder, porque, precisamente, Jacob de la Fon, la planta que tenemos, el Grupo Col en España, se quemó hace un año. Y aquí viene el problema, ¿no? La decisión de la compañía, ¿qué hacemos? ¿Reabrimos la planta o no la reabrimos? Tenemos 15 plantas en China, ¿qué hacemos? Bueno, pues un claro ejemplo, la reapertura de la planta, que este mes hemos vuelto a colar de nuevo piezas, es un claro ejemplo de cómo es posible todavía seguir siendo competitivos en un mercado como está tan globalizado como el actual. ¿Cómo y por qué? Bueno, pues muy fácil. La verdad es que un esfuerzo de todo el equipo de Jacob de la Fon, un sacrificio de los empleados directos a la hora de, de alguna manera, renunciar a una serie de, por decirlo de alguna manera, de temas económicos y, sobre todo, innovación, mucha innovación. Hemos sido capaces de diseñar una planta con una tecnología absolutamente innovadora y que va a ser capaz de liderar la productividad de todas las plantas del grupo en Europa y de, prácticamente, estar a la par de las plantas que tenemos en otros continentes, como es África o como es China. Entonces, en ese sentido, yo creo que la innovación, el desarrollo es clave a la hora de seguir siendo competitivos. Entonces, si nos centramos solo en el coste de producto, evidentemente vamos por ahí, pero también se puede innovar dentro de la cadena de suministro con numerosas técnicas y con las que hemos hablado hoy. Entonces, yo creo que no es imposible desde mi punto de vista. Súper rápido, porque si no, Jesús me mata. Una ventaja de las plataformas logísticas para nuestras organizaciones, como puede ser Plaza, pero enumerarla. Una ventaja. Hay muchas ventajas, pero la ventaja de una plataforma de este tipo tiene que venir acompañada de otro tipo de infraestructuras muy importantes, como pueden ser las de transporte y ferroviarias. Bueno, pues creo que ya tenemos que dejarlo aquí porque el tema…